Buenas tardes y como lo dijo la nena antes del corte tenemos moda y un súper desfile como siempre muy sexy con las nuevas tendencias esta es con nosotros Anabel de Vera de Secretos de Luna que nos trae novedades, qué gusto tenerte Anabel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Berito, sí, muy bien, gracias a Dios, tenemos siempre Secretos de Luna innovando, sacando moda con la bendición de Dios y nuestro ecuatoriano Así es, eso es lo que más me gusta Mira, ahí tenemos el desfile Anabel, bellísima, esas rayas que están súper de moda Es muy de moda, esos blusones están lindos, es un blusón Ah, es un blusón Es un blusón que lo pueden usar las chicas con shorts, con pantalón largo, con lo que quieran, es un blusón muy elegante Pero parecería un vestido, ¿no? Parece vestido, sí, pero básicamente el corte que tiene aquí es para usarlo con los shorts y con pantalones Y sabes que es súper sexy a la vez, pero no es que muestras tanto y te vas a sentir cómoda, si vas a algún lugar no es que vas a mostrar todo Es elegante Exacto, esa es la palabra Es elegante Es elegante porque nosotros las mujeres debemos de ser elegantes y radiar esa elegancia, esa sensibilidad Esa sensualidad, ¿no? Menos es más también Por supuesto Y eso me parece muy elegante y a la vez muy sexy Y bueno, las rayas quedan bien a todo tipo de cuerpo A todo tipo de cuerpo porque no son rayas finitas sino que son rayas gruesas Y en el momento de que la chica camina pues realmente no se ve que es la raya sino que es el estilo de la prenda Aquí tenemos el animal print que obviamente siempre se mantiene y este es un jumper ¿no? Un jumper y no solamente la tendencia de los colores de las prendas sino es el estilo de las prendas ¿Por qué? Porque en el momento que las personas se ponen, tenemos nosotros pues estampados para muchos gustos, para diferentes gustos Entonces la persona escoges el estilo y va a ver que hay muchos estampados Ah, perfecto, todo de acuerdo a tu personalidad Así es Entonces tienes una variedad para escoger Y este, miren el piquetito que tiene la espalda divino me parece Ahí está la prenda sexy ¿no? Y vemos, y si vemos que son, es una vasta ancha, no es una vasta fina, no es una vasta tubo Más sin embargo la vasta ancha se ve elegante en un jumper Claro, porque tú ves que en la parte de arriba es pegadito y abajo ya tiene más volumen Así que se ve muy estilizado, muy elegante Sentador yo creo que también para todo tipo de cuerpo Si eres un poquito caderona por ahí también te va afinando Así es, y es sexy adelante también porque es abierto adelante Lindo Bueno, miren eso también es muy espectacular Con las flores también son parte de esta temporada Siempre en moda Sí, sí, siempre en moda Ahí están ¿no? Sí, por supuesto, siempre en moda, estamos innovando, siempre en Secretos de Luna Queremos darle a todas las personas, a todas las chicas que realmente quieran vestirse elegante Claro, hay muchas opciones Esa sensualidad, el sentirse bien con la prenda que uno se pone Para toda ocasión Y para todos los gustos Mira eso, ahí está Esa es una faldita amplia Pero Es un vestido Bueno, es un vestido, la verdad Es un vestido y en la parte de adelante, incluso en la parte de adelante de las piernas es abierto Exacto, ahí está Es espectacular Pero parecería por detrás que sí es una faldita O sea, la verdad es que confunde ¿no? Así es Confunde un poco, pero divino, me encanta eso Sí, es súper lindo Esa prenda ha gustado mucho Lindo Nosotros la hemos sacado en llanas y estampadas porque ha gustado bastante esa prenda Muy bonita Mira, bueno, esto ya es más pegadito ¿no? Más pegadito, vestidos largos que no pasan de moda A mí me encanta El vestido largo siempre es muy útil porque si usted lo quiere usar con algo menos casual Pues se lo pone con sandalias bajitas Unas flats, claro Tranquilamente Y si quiere algo más elegante Pues ya se lo pone con tacos Claro Con un zapato alto Y con otros accesorios Entonces cambiaste Claro que sí El chance es tener muchos accesorios y por ahí pues vas mezclando los... con la ropa Lo más lindo como le decía a Anabel al inicio y como siempre le digo cuando la entrevista es que es hecho aquí en el Ecuador Y eso la verdad es que es un puntazo Sí y más que todo ya ha tenido la aceptación el producto porque nosotros como ecuatorianos decimos bueno es que si es nuestro no va a estar bien Pero ya se ha cambiado esa mentalidad Anabel Anabel es otra época Totalmente Hoy en día muchas personas, muchas boutiques de los centros comerciales buscan la marca Sí Porque a su vez la clientela... Saben que hay buena calidad y que son bonitos y serios Sí, de la marca Así es porque más que todo la garantía de la calidad Es muy importante y te felicito y bueno que sigan produciendo y haciendo cosas lindas Como esta que estamos viendo mira este azul, creo que es un azul rey ¿no? Es un azul, ajá es un azul eléctrico Eléctrico Sí, azul rey También es un azul rey Sí, exactamente Yo creo que este color le queda muy bien a las morenas y a las blancas Una prenda espectacular, algo diferente, algo que pueden usarlo para un cumpleaños, pueden usarlo para un almuerzo, incluso para la oficina, para lo que quieran Claro, para una tarde de cóctel también podrías ir de pronto con unos lindos accesorios Sí, es una prenda versátil prácticamente Vas viendo qué es lo que más se acopla a tu personalidad porque sí, hay mujeres que prefieren el pantalón, otras prefieren la pala Así es Eso ya depende de cada uno Y si uno quiere pues le agrega el accesorio, un collar grande Claro O se recoge el cabello, se pone unas argollas bonitas Y ya eres otra persona Prácticamente Ya cambiaste con esa prenda Mira esa, qué bella, me encanta Ya estamos haciendo jeans también Sí, no te crees Sí, claro, ese jeans es nuestro de Secretos de Luna Qué hermoso, me encanta y este es un jeans súper pegadito Es un jeans hermoso Que está de moda con estas blusas que también están de moda Mucho, esa blusa está muy de moda Tenemos esas blusas en colores neones, en estampadas, en llanas Bueno, pues todas las personas que nos siguen en el Instagram A ver, ¿cuál es el link? Ah, por supuesto Arroba Secretos de Luna Excelente En el Instagram, entonces pueden ver más opciones Y ahí está esta blusa que es como con una colita También es súper sentadora Yo he visto mucho esta tendencia que se está usando en varios países Y por supuesto aquí en el Ecuador Ya llegó con Secretos de Luna Está muy de moda, está en su auge esta prenda Pues no solamente con manguitas, está sin manga Está estampada, más larga Y varios colores también, ¿no? Muchos modelos Muchos modelos ¡Oh, qué lindo! Incluso los mayoristas llevan mucho Nosotros vendemos mucho a lo que son de personas de provincia Entonces también se llevan y pueden Sí, llevan mucho porque las personas piden bastante Qué lindo, miren Y vamos a concluir con este jumper también un poquito más suelto, ¿no? Más suelto, es una tela diferente Claro, está padre Estamos importando todas las telas Porque realmente la clientela pide calidad Y nosotros le estamos dando calidad Lo hacemos aquí, pero sí las telas son importadas Así es Tiene su cuota internacional entonces Oye, cuéntame, ¿dónde Anabel les encontramos? Además de redes sociales, ¿dónde hay otros puntos para que se pueda acercarse? Claro que sí, pueden acercarse a los centros comerciales A las mejores tiendas, a las que tienen moda Pues estamos en On Stage, estamos en Mare Estamos en varios lugares En Moldel Sol, en Río Centro, Entre Ríos, Los Seibos, Durán Wow, están en todas partes Y pues si quieren ver más opciones Les invito nuevamente a que vayan a la cuenta de Instagram Que es arroba secretosdeluna Ahí pueden ver todas las opciones Y me imagino que también ahí están números de contacto, ¿cierto? Ahí está toda la dirección, teléfonos para todos los mayoristas Excelente, muy bien Anabel, qué gusto tenerte a ti como siempre Y te esperamos muy pronto para que nos traigas más novedades Muchísimas gracias, para mí es un gusto, un honor que ustedes me inviten Muchísimas gracias Gracias por venir Vamos entonces